Y en otros temas, liderados por el abogado constitucionalista Carlos Gorrín, el partido independentista puertorriqueño presentó hoy su propuesta de asamblea de estatus, que fue presentada por el presidente del PIB, Rubén Berríos. Nuestra propuesta incluye tanto una asamblea de estatus de delegados para enfrentar el problema de estatus, como un mecanismo de referéndum o voto directo, mediante el cual será el pueblo quien tenga la palabra final en una votación entre las alternativas no territoriales ni coloniales disponibles. Se elegirá una asamblea de estatus que estará integrada proporcionalmente por delegados que representen las alternativas de estatus que los diversos sectores políticos de Puerto Rico propulsan, la independencia, la estadidad y el estado libre asociado no colonial y no territorial. El proyecto del Senado 719 fue sometido esta mañana por la senadora María de Lourdes Santiago y busca convocar a una elección especial mediante la cual el pueblo de Puerto Rico elegiría una asamblea de estatus, definir sus funciones, disponer su composición y la forma de elección de los delegados.